Hey bendiciones a todos, un gusto saludarlos, en esta ocasión quiero compartirles esta librería que se llama MKS 2000 y la razón de hacer este video también es porque muchos de ustedes me preguntan en cada uno de los videos que hago, que sonidos son los que estoy usando, por ejemplo que piano uso y aquí les comparto el piano que yo uso en mis videos, este Yamaha mod x7 es un excelente piano también pero también utilizo mucho las librerías de contact por ejemplo este de del MKS fíjense que me llamó mucho la atención estos sonidos porque hace mucho tiempo he querido conseguirlos y he podido conseguirlo entonces en el video en en la descripción del video le puede dejar la información de este amigo Junior que es el que ha creado este esta librería para contact y así ustedes puedan contactarse con él aquellos que estén interesados y poder comprar esta librería para contact pero la intención también es enseñarles los sonidos que tiene este programa fíjense bien veamos el primer el primer sonido fíjense bien esta sección tiene su controlador de volumen la otra sección b también tiene su controlador de volumen aquí hay sonidos pero aquí hay sonidos que ya están combinados ok entonces en el lado derecho del programa tenemos este es esta esta opción es de ecualización por lo menos brillo medio bajo y estas otras de acá aquí tenemos otros efectos y que si le damos volumen por ejemplo a este van a ver el efecto que hace y así podemos ir viendo el rever aquí si ustedes lo ponen a cero miren cómo suena oigan cómo suena el sonido pero si le damos como por ahí por 7 8 van a oír ya no se oye tan seco bueno les voy a enseñar los sonidos me encanta este sonido en especial porque me recuerda a una canción de danilo montero ya no se oye tan seco bueno les voy a enseñar los sonidos que tendrán que ser eternidad cuando despidí tu señor ya no se oye tan seco bueno les voy a enseñar los sonidos que tendrán que ser eternidad cuando despidí tu señor se toca con el millón vamos a ver ahora el sonido número 2 otro sonido combinado cuando ustedes seleccionan cada sonido ustedes aquí ustedes pueden guardar la guardar la elección que ustedes han dado de ecualización por ejemplo quieren que quede así como está lo seleccionan acá y cuando aparezca este sonido ya va a salir como lo han dejado entonces este es el número 2 veamos el número 3 otro sonido combinado veamos el número 4 que este es uno de los que a mí me gusta entonces le voy a dar un poco de brillo le voy a bajar un poco acá y le vamos a dar un poco a 7 esta función me gusta que esté a cero entonces me encanta porque si se acuerdan de aquellas canciones como por ejemplo de gloria de gloria que veo cuanto más te conozco quiero saber más de ti mi voz cuán buena me encanta ese sonido por ejemplo aquella cuán bello es el señor cuán bello es el señor cuán bello es el señor le quiero adorar veamos el número 5 Está bastante bien también Número 6 Otra combinación Número 7 Otra combinación Veamos el número 8 Y este es el último sonido que tiene aquí Y ustedes pueden irlo controlando acá Me gusta mucho este sonido Si ustedes quieren que este sonido suene solamente Le bajan volumen a la sección B Y va a quedar sonando solamente el sonido este Lo voy a ecualizar acá Si le quitan este efecto Tiene estos efectos que si ustedes se lo quitan Si se lo ponen Me encanta ese sonido Veamos, le voy a dar un poco de reverb aquí No vas a solucionar Excelente Quiero ver otra cosa Estamos aquí Me gusta, fíjense que me gusta Me gusta combinarlo con este Este otro que tengo El S90 Me gusta el fondo que tiene Porque a veces me gusta que se haga con un string Sonaría más o menos así Lo combino con ese fondo Aquí le doy volumen Si quiero que el fondo se oiga más fuerte Bueno, este Y prácticamente Ese era la Intención Enseñarles este programa Que para mí Está pero Extremadamente Maravilloso Me gustan los sonidos que tiene Así es que Si alguien está interesado en el sonido Pues póngase en contacto con Junior Y así poder comprarlo para Que puedan disfrutar de este sonido Voy a estar subiendo videos con este sonido también Que me encanta Bueno, esto ha sido todo Voy a En otro video voy a estar compartiéndoles Las librerías que estoy usando Por ejemplo, esta de Montes Ultimate State Pianos MKS 2000 Que estamos viendo ahora Y voy a Voy a hacer otro video Enseñándoles Este Este también Esta librería de Fantasy Que está bastante buenísima Para que ustedes puedan ver Los sonidos que tiene Yo utilizo en mis videos Casi siempre utilizo Este Ultimate State Piano Y se los voy Y voy a estar haciendo un video también Para que miren Los sonidos que tiene ese programa Y también Como los combino Porque a veces La mayoría de veces Fíjense que utilizo Casi 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 los sonidos del contact Y a veces mezclo sonidos del contact Con mi piano Entonces Hago un montón de combinaciones O sea No tengo un nombre de un piano Porque no Muchos me dicen Cómo se llama ese sonido Porque uso Un sonido del contact Y un sonido de mi piano Y lo mezclo Entonces De esa manera Es como hago a veces Los sonidos también Pero a veces utilizo Exactamente un sonido De estos De contact De De Altima O de MKS O de Fantasy Bueno Espero que este video Les haya gustado Voy a estar subiendo Otros videos Y como les vuelvo a repetir Les voy a dejar la información De la persona Que ha creado Esta librería Para que ustedes Se puedan Poner en contacto Con Con él directamente Bendiciones a todos Bendiciones a todos